Ah, sí, eso sí lo voy a decir. Gané la apuesta, eh. Gané la apuesta. No vayan a decirle que no sabía yo de lo que se trataba, ¿no? Lo tienen que reconocer. Y se le llama en el argot de la politiquería bajarlos. No, no me meto en eso. Nomás es decirle que es lamentable porque es un asunto cupular. Porque ni siquiera terminaron su proceso, sino fue pura declinación. Se los dije, pero es para los jóvenes. Es como cuando estábamos estudiando, que había una canción de protesta que decía no te dejes engañar cuando te hablan, cuando te hablan de progreso, porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. O sea, siempre hay que combatir la simulación. Siempre. Veinte minutos después. Algo muy parecido ahora, ¿no? Claro. ¿Quiénes deciden? Pues hacia arriba. O sea, me refiero a los del bloque conservador. No. No, 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 no. Aquí no hay dedazo. O sea, yo no voy. No estoy influyendo. Y no tengo doble discurso. Yo tengo. Porque no soy hipócrista. Por eso somos distintos. Por eso no han podido con nosotros. Cuando dijimos, no hay dedazo. Va a ser la gente que va a decidir en una encuesta. Esa es una regla. Ah, pero una señal. No. El pueblo debe decidir. Por eso, este, lo mejor es la democracia. Siempre. Y lo que vimos ahora, una comedia. Una farsa. Entonces, veía yo las encuestas, ¿no? Como yo ya padecí eso. Una vez me toca participar y llegamos a un acuerdo con Marcelo para ver quién iba a ser candidato en el 2012. Entonces, ahora que viene esto. Unos momentos después. Ser presidente, no, venía diciendo, ya, ni modo, Beatriz, nos ganaron. Pero que ya las nuevas generaciones ya puedan aplicar la democracia. No solo para lo que tiene que ver con lo político, con lo electoral, sino democracia como forma de vida. De una regla de oro de la democracia es no permitir la simulación. Entonces, hay que, aunque se molesten, seguir insistiendo en la democracia y que no haya electores oligarcas. ¿Usted ha decidido que por primera vez en su historia el PRI haya renunciado a la candidatura presidencial cediéndosela a un perfil panista? Es que ya tiene tiempo que renunciado a sus principios, a sus ideales. Cuando menos desde la época de Salinas.